Hola que tal, muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Joaquín Solorio, mejor conocido como el Guache de Tierra Caliente. A continuación, queremos presentarles este siguiente número, representando al zapateado como parte de la cultura mexicana. El zapateado es un baile típico en todos los estados de la república. En el caso de hoy, la Tecnobanda que nos acompaña, los compas de la banda, para que impida un fuerte aplauso por favor, se encargarán de darle un toque único calentano. La región de la Tierra Caliente está conformada por tres estados de la república, como lo es Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Al igual que las demás regiones, tiene su estilo peculiar y único en la manera de vestir. En el caso de los hombres, unos guaraches cruzados y un sombrero calentano marcarán la diferencia. En el caso de las mujeres, una falda folclórica y un reboso también lo harán. Es un orgullo para nosotros estar en esta prestigiada universidad. Esperemos y disfruten este número. Muchísimas gracias. Aquí les presentamos, ¡Que viva Tierra Caliente! ¡Que viva Tierra Caliente! ¡Que viva Tierra Caliente! A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Yo canto por disipar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar cuando tengo que sentir Me gusta cantar cuando tengo que sentir Tierra Caliente nos da Que es un rimo sin igual ¡Que viva Tierra Caliente! Y sus modos de gozar Tierra caliente gozar, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Guerreros es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Guerreros es mi región, sus mujeres son de honor Que roban el corazón y lo pagan con amor Tierra caliente gozar, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Tierra caliente gozar, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar ¡Viva tierra caliente! 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 Pues ella se sequerega por sus modos de bailar Que la caliente nos da, que vivimos sin igual Que vivimos tierra caliente y sus modos de gozar Que la caliente nos da, que vivimos sin igual Que vivimos tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Mis atrás de noche Que se escuche el aplauso, fuerte aplauso Fuerte el aplauso nuevamente